muy buenas toques dice la banda bienvenidos una vez más a farmer dynasty y en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es juntar un montón de huevos juntar un montón de cosas vamos a ir a venderlos a la feria y la verdad que nos sacamos un hermoso dinerito también hacemos alguna otra cosa que pescamos preparamos un plato especial compramos vacas ya alimentamos a las vacas y hacemos un par de cosas antes de arrancar con el vídeo vamos a ver los los comentarios del capítulo anterior que me decía a ver me decía primero alejandro carretero me decía que no dice que acá porque me equivoqué de iglesia primero era yo pensaba que la iglesia del sur era la otra la del norte me decía lo bueno que la iglesia está acá está rose si la misión de abajo de todo es el carro viejo ese que bueno al final lo vendí que ya lo van a ver en el vídeo lo termine lo vendí básicamente para hacer un poquito más de dinero después me decía alejandro que me comentaba que del 1 de octubre salta al 1 de abril es decir no conviene sembrar en el invernadero cerca de mediados de septiembre porque claro se te va a echar a pudrir todo buen dato es culax decía hola genio compré este juego y por seguirte es que grande o no bueno porque eso perdón no se te dice gata plata está bueno es un es algo diferente como como bien decís ahí es algo diferente al farming simbolito es algo como mucho más manual con otra onda que puedes refaccionar las o sea la idea es capítulo más adelante refaccionar la granja poner la linda y todo eso tiene otra onda decía javier que él hizo trampa sembró tomates y dormía tres a caro sembras es poder sembrar en el invernadero dormís semanas seguidas y listo y te levantas y lo cosechas el problema que durmiendo tres semanas seguidas por ejemplo si tenés gallinas o vacas que la tenés que ordeñar todos los días o levantar los huevos todos los días el problema es que toda esa producción de la semana digamos te la perdés porque para vos pasa una semana pero juego como que esa producción la cuenta como un día solo entonces cuando vas al gallinero en lugar de tener el digamos la cantidad de por 6 de huevos que tendrías que tener porque pasa obviamente una semana pasan 6 días o 7 en realidad en lugar de tener la cantidad de huevos que tenés por día por 7 no tenés la cantidad de huevos que tenés en un solo día es decir nada para eso un montón de producción ahí si tenés obviamente gallinas y si tenés vacas y nada no pasa nada y servo latino decía que el audio estaba muy bajo si el primer audio estaba estaba abajo después lo corregí así que muchas gracias por ese like y ahora sí los dejo con el vídeo bien pasado pasaron unos cuantos días de el capítulo anterior de hecho también estoy a 18 de septiembre y antes de ir a vender vamos a juntar los los huevos de las gallinas porque así quiero llevar a vender una cantidad de huevos a ver si saco un buen dinerito por cierto hice la misión esa que me faltaba si la que estaba por allá abajo en la que está por acá básicamente me dio si el remolque que me faltaba el remolque que sería para transportar granos y esas cosas pero claro como la traducción no estaba muy o sea no no estaba no se entendía que era eso en la traducción digamos nada compré otro remolque que les salió en el capítulo han pasado pero bueno este que traje simplemente lo vendí y listo y por eso tengo 15.000 dólares aparte vendí lo que tenía almacenado allá bien ahora vamos a vamos a pegarnos una vuelta primero por él por el invernadero no sea cosa que estén que por cierto me parece que ya están algunas cosas por lo menos no esto tiene flor pero todavía no está y esto no hay nada y nada nada listo todavía le falta no creo que le falte mucho porque ya tiene flor y ahí como me había comentado alejandro o sea del primero salta al primero de abrir por lo tanto se pudre todo lo que quede ahí el gato está bien está contento entonces mejor es que lo plante justo al principio de septiembre y bien vamos a todos los huevos que tenemos o sea todo enlatado sí por supuesto y ahora bien tenemos 428 huevos tenemos 105 jugos de manzana y un pescado que nada es para mí entonces la idea como estamos en septiembre como todavía estamos en septiembre vamos a ir a la feria vamos a ir a vender a vender básicamente todo lo que tenemos encima a ver cuánto dinerito nos sacamos primero la feria estaba acá arriba ok es perfecto ya sé dónde es y me parece que si me recontra colgo no ahí está vamos acá bien la idea es vender absolutamente todo a la del carrito este del globo aquella que está por allá y a ver cuánto nos sacamos esta paga mucho la verdad que paga 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 demasiado es como que se va a cagar fundiendo porque compra las cosas carísimas bien tenemos absolutamente intercambiar entonces primero con los jugos que es lo que menos cantidad tenemos 14 dólares por jugo me paga o sea 15 mil poco más de 15 mil dólares perdón 1500 dólares los 105 jugos vamos a ver estos 7 mil dólares 7 mil dólares me saco de 400 huevos venga mira 24 que creció el número ese o también te vas y esto bueno 4 la verdad que 148 está bastante bien a ver en cualquier otro lado no te lo pagan este precio ni por casualidad y listo esto ya lo tengo así que perfecto tenemos 24 mil dólares lo que vamos a hacer es no ahora no te voy a hablar lo que voy a hacer es ir a comprar vacas primero vamos a visitar a la señorita está a ver que tiene a ver si tiene el no no tiene me comentaron no me acuerdo que me comentó que lo viene en el en los comentarios no sé si fue saludos bueno los comentarios los los pasa que esto lo estoy grabando antes de leer los comentarios y después leo los comentarios sea si hago todo revés no importa pero bueno me pareció que en los comentarios alguien ya lo vamos a ver o ya lo sabrán alguien me comentó que y alguien hay una persona creo por acá dando vuelta que te vende el libro faltante pero es como que no está siempre no sé no lo sé supongo que ya en algún momento la encontraré mientras tanto me voy a pegar la vuelta y me voy a ir a comprar vacas entonces la granja de animales era acá quien no esto la tienda de vehículos acá era así si era acá entonces es a ver el cruce ok más o menos creo que me ubico creo como ubico entonces estamos acá y este creo que era acá o comprar unas 5 vacas no sé cuántos van amor vamos a cuánto están las vacas bien a ver entonces tenemos trigo me quedan 22 kilos en la granja así porque ya estuve sembrando por el mundo no voy a comprar trigo voy a esperar un poquito animales bueno gallinas los pozos estuvieron reproduciendo así que tengo 15 y cuando había comprado 10 creo el gallo por supuesto que ya está creo que no podemos comprar de hecho no se puede comprar otro el gato tenemos uno no se puede comprar otro y vacas vacas quiero ser a que están las vacas vacas tengo 25 mil ahora también que quiero ahorrar para poder comprar vehículos y cosas más copadas pero vamos a comprar cuatro vacas como dije cuatro vacas listo ahora nos vamos a volver a la granja ahí está por cierto lo que yo lo que yo no me acuerdo el nombre completo algo de joaquín lo que yo vuelvo así me comentó que estaba jugando forma simulator y estaba teniendo problemas para enganchar los los remolques es tan simple como o sea te muestro acá porque es lo mismo que el farming pero es tan simple como ubicar más o ubicar más o menos el remolque en la parte de atrás del tractor darle a la cuba y listo y se acopla o sea no es más historia que eso salvo que tengas algún mod de conexiones y esas cosas raras que bueno tendrá que investigarlo porque eso eso no lo usé nunca ahora sí entonces tenemos tenemos vacas y cuánto alimento tienen las vacas a ver ok paja tienen mil kilos de paja 10% creo creo que es no no recuerdo si las había alimentado creo que sí pero creo que es llevando las cosas está de paja adentro me parece por acá era ah no si simplemente tirando la ok es simplemente tirando la creo que voy a moverla con el remolque porque las por una va a ser un dolor de pelota 6 y es tan simple como tirarlas y tenemos mil cuatrocientos van a traer bueno que están las cuatro vaquitas que estaban a producir leche si después puedo comprar palomas no sé para qué palomas para que quiero palomas gansos y cosas así que no sé dónde los meterá la verdad no sé si me trae todos los bichos acá ya lo veremos en algún momento pero bien tenemos entonces tenemos vacas que ya producen la leche tenemos el trigo que todavía le falta porque ser algo que no que me molesta del del farmer dynasty que por ejemplo el farming es bien claro es cuando podés cosechar acá es como que no 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 sé si en algún momento te hice cosechable pero por el momento no me dice nada pareciera que está pero acaben que tengo la máquina bueno saqué le le dio un toquecito y me dijo no para que la cosecha no está lista vas a perder pero bueno la verdad que no sé no sé si está apreciar creo que aparece un cartel que dice listo para coches echar pero la verdad que no lo recuerdo podría poner unas colmenitas sacano como para fertilizar ayudar a la fertilización del campo si vamos a comprar estas tres colmenas a esto esto es más que nada para primero para obtener un poquito más de miel pero por otro lado esto ayuda a que las plantas digamos crezcan más rápido las abejas las abejas producen miel resultado de beneficio para tu jardín ok además son totalmente inofensivas beneficios salarial 250 ok me dan beneficio social más 250 por tener abejas no más bien entonces vamos a pasar el día a ver a ver el trigo no sé en qué ficha tendría que estar listo ya el trigo más o menos pasó desde que lo sembré y estamos a 19 y pasó casi un mes yo creo yo creo que sí porque lo sembré antes del mes de septiembre eso seguro los huevos que siempre están en el mismo lugar ahí ahí ya ni miro los otros lugares porque no no hay acá nunca hay no sé si cuando tenga más gallinas quizás empiezan a aparecer más huevos la verdad no lo sé en otros lugares pero por el momento al menos hace rato que salen va desde que tengo las gallinas siempre en el mismo lugar lo que sí no me fijé es el alimento ah no tiene un montón cierto que este yo lo había comprado le voy a comprar bastante y tiene tiene un montonazo así que no pasa nada el gato el gato ya está que quiere comer vamos a pescar para el gato ahí va vamos a ver si sacamos un pescadito por lo menos para el gato porque el tema que el gato si le baja la felicidad es como que el chabón deja de cazar por ende si tenés si tenés grano almacenado o lo que sea empezás a perder grano por eso el gato siempre tiene que estar feliz bien este punto se resiste ahí viene ahí viene creo que le di de más no perfecto lo saqué listo bien entonces tengo todavía varios días si tengo 19 de septiembre tengo hasta el 29 hasta el 30 creo 31 incluso también bien ok está feliz está feliz acá quedó nada vacío completamente vacío tengo 54 kilos de trigo no hay nada vamos a chusmear el invernadero el invernadero está bien esto mira acá ya aparecieron los tomates o sea que yo creo que en un par de días sacamos a mira y aparecieron las las los melones si o las sandías ahí se los ve entonces creo que en un par de días ya yo calculo que en un par de días más ya saco saco toda esta cosecha así que voy a llegar justo voy a tener un montonazo de cosas para vender así que el próximo capítulo yo creo que vamos a estar con una pequeña fortuna calculo vamos a dejar pasar vamos a pasar un par de días más y a ver que que traemos bien ahí dejamos pasar tres días así que vamos a ver si las vacas ya produjeron algo primero estiércol bueno estiércol si produjeron algo si yo lo tenía en cero porque yo lo había usado todo así que produjeron bastante la verdad que cuatro vacas un 3% de estiércol es bastante la leche de dónde se sacaba no sé si era ah cierto había que ordeñarlas ok y hay que darle al es cierto hay que ordeñarlas todos los días para sacar leche no sé si en algún momento no sé si en algún momento podés digamos poner maquinaria tipo automatizada no me parece por cómo viene la onda no me parece que se pueda pero bueno entonces hay que acordarse todos los días de agarrar los huevos y también ordeñar las vacas yo supongo que cuando tenemos mujer este tipo de tareas se podrán automatizar quizás entre comillas no pero bueno eso es algo que tengo pendiente en el en el farmer dynasty la verdad que nunca en las partidas que hice anteriormente tampoco nunca conseguí una mujer así que vamos a ver si en esta puedo pero bien ya tenemos huevo y leche podría pescar y hacer un platito especial y esto todavía no está para recoger así que vamos a ver si sacamos algo así que vamos a probar porque con creo que con huevo y leche y un pescado podemos hacer un plato especial así que vamos a ver si sacamos algo si vamos a ver si sacamos algo rapidito ahí está no pescado en latón no sirve el pescado en latón pescado en latón es directo para comer pero si quieres preparar algo tiene que ser tipo el pescado así o sea comidas con pescado tiene que ser pescado de río básicamente sacado de la laguna qué lo loco que te puedes mover por todos lados con la caña ah no no te puedo mover un carajo para el momento que ahí los vilos los peces ahí va este salió al toque vamos a ver si podemos sacar otro ahí rapidito a ver si pica uno si se le pasó por el lado del huecho mmm bueno no pica ninguno me voy a ver y vuelve y vuelve ahí va igual no lo agarró ese lo agarró otro venga listo tenemos dos pescados perfecto estamos viendo alimento porque se lo comió si yo no le dije que se lo coma bueno con huevo y pesca y huevo leche y pescado hacíamos un plato especial no sé si era un tipo de pescado específico o puede ser cualquiera vamos a verlo ahora acá sí señor puedo preparar dos pastel especial de pescado toma vamos a ir a venderlo ahora a ver cuánto se vende esto y ya que estamos no puedo hacer nada más bueno hice uno ya que estamos vamos a ir a vender todo absolutamente todo nuevamente 150 huevos y la leche leche condensada ok bien tenemos nuevamente tenemos una linda variedad de productos para mandar eso creo que vamos a sacar una buena platita de acá la idea lo que tengo ganas de hacer es antes que compro un tractor comprar una camioneta estas que tienen el brazo digamos para cargar para poder cargar material para ir a la al lugar este que deben de material y comprar material de construcción para renovar totalmente la granja tengo ganas de hacer eso tengo ganas de hacer eso pero esa camioneta creo que eran muchos puntos sociales y no sé si como 25.000 o una cosa así o sea es al ladito bien entonces primero vamos a mandar lo que ya sabemos si esto 150 ok y 2500 ok bien 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 por dos platos 100 dólares eh la verdad que está bien a ver era un huevo o dos huevos y un pescado o sea todo eso 100 dólares fantástico ah y un coso de leche bien tenemos 24.000 vamos a ir a la tienda de vehículos a ver eh tenemos una acá al lado mira no sé si va a ir corriendo a ver esta que dice bueno tienes algún consejo no te dolió cuando te caíste te dolió cuando te caíste si la verdad eso eso sanata que mandan con esto no puedo hablar mira pero bueno vamos a ir a vamos a chumar a ver si encontramos el otro el otro planeto por acá esta no me habla es una mujer por lo que sé es una mujer la que tiene el otro libro de recetas que no me habla ninguna vamos a ir a la tienda de vehículos a ver si tiene la camioneta que yo quiero y a ver cuánto cuesta tenemos una ahí nomás creo que estaba algo de 25.000 o algo así ahí está a ver no estos no la tienen estos no la tienen tienen si el tractor chiquito que creo que valía lo mismo que el tractor no ni en pedo este es más grande mira 44.000 hay un tractor de mucho más barato pero acá no la tienen a ver la otra tienda la otra en la tienda que lo vi creo que fue en esta vamos a ir a probar ya total en el micro la hora que te mueves súper rápido no sería esta de acá no esa esta no le pifí esa es la de la granja es sí señor allá está la granja no esta no era era esta era entonces o esta esta a ver si le pegué me parece que así sí sí no pero ahora no está yo lo había visto en esta pero ahora no está se ve que van cambiando los cosos qué carajos a ver este no este 52 mil listas más caro ahora ya está mucho más caro 52 mil con 100 mil puntos sociales puntos sociales tengo 41 mil o sea tengo muchos pero no son tantos en realidad o sea tendría que hacer más trabajos para la gente digamos para poder sacar más puntitos sociales la última que me queda es aquella allá vamos a mirarla ya que estamos vamos a mirarla a ver si encontramos la camionetita que quiero yo creo que era esa parada la que dije el mapa de los viajes rápidos es medio confuso sí ahí está mírala ahí está ahí mira acá quedó el carrito mío que vendí quedó acá bien en el medio vale 23 mil y 46 mil puntos sociales no estoy para el dinero lo tengo si los 23 mil lo tengo los puntos sociales me falta muy poquito yo creo que ese puede ser nuestro objetivo para el próximo capítulo aumentar un poquito los puntos sociales y venir y comprar esto esto lo que quiero es porque ese brazo te permite levantar los palets y apoyarlos acá y lo puedes transportar los palets digamos de materiales ladrillos en maderas y lo que quieras para remodelar toda la granja que eso es lo que quiero hacer obviamente una vez que tenga esa camioneta esta la voy a vender porque la verdad que no me sirve para un choto pero bueno por acá lo vamos dejando creo que un día bastante productivo vamos a mirar un segundo el el trigo pero no creo que esté todavía la verdad no no está supongo yo que no está a ver está igual que antes así que calculo que no está y esto obviamente tampoco así que por acá lo dejamos no le falta le falta le falta bastante nos vemos la próxima adiós 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 adiós